¡Hey locos! Soy Diego Díaz y bienvenidos a un nuevo video el día de hoy desde Acacias Meta en los Llanos Orientales. El día de hoy les quiero recomendar la mejor pizzería de Acacias. Y llegar es muy fácil, ingresando por la avenida principal de Villavicencio, Acacias Diagonal a la Bomba Primax. En Pizzalia ustedes encontrarán más de 22 sabores de pizza y aparte de eso, lasaña. Y les cuento, por si ustedes no sabían, uno de mis platos favoritos es la pizza. Por eso mi logo de The Locos es como una pizza. Un dato curioso que les quería contar y vamos a probar dos de estos sabores y ya les cuento cuál es mi favorita. Ese dulcecito del plátano adoro combinado con el queso parmesano al final, parcero, es una explosión de sabores, me gustó muchísimo. Y la tocineta tiene bastante sabor, así que vamos a probar la otra y ya les digo cuál es mi favorita. También probamos la pizza del rancho y esta tiene salsa de la casa, pico de gallo, cebolla, pimentón, tomate y cilantro fresco, chorizo de ternera en rodajas, queso gratinado y queso verde. Loquitos, tengo que confesarles algo y es que esos dos sabores son la locura, son saborosos, deliciosos, pero son muy diferentes. Una es para las personas que les gusta lo dulce y la otra para las personas que les gustan los sabores más potentes, pero muy sabrosas las dos, se las recomiendo. Vengan, prueben esta pizza y disfruten de un buen lugar, parceritos, vean esta belleza. Este lugar no se lo pierde nadie aquí en Acacias, así que los invito a que viajen, síganlos en sus redes sociales, aquí les dejo la arroja. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.